Los cantantes por lo general siempre tienen managers, gente que los impulsa, gente que los quiere. Para todo el mundo es, claro, el que no conozca tu vida, pero que tu mamá es el punto de partida. Yo la conocí, tuve el honor y el placer de compartir con ella un ser espectacularmente espectacular. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Hablar de mi mamá es extenderme a todo lo que soy, a todo lo que soy como mujer, como artista. Creo que la gente que tuvo la oportunidad de compartir conmigo mi historia supo ese vínculo tan especial que hubo entre ella. Y de hecho ayer venía hablando con mis compañeras, veníamos de un viaje y les decía, lo que yo sé y lo que yo puedo hacer en un escenario es obra y gracia solamente de ella. Creo que si mi mamá viviera en este momento y creo, bueno, no sé, yo creo que no tendría en este momento cómo dimensionar tal vez muchas cosas que estarían pasando, tal vez no hubieran pasado otras cosas en mi vida. Pero sobre todo sé que sería la mejor manager del mundo. Yo quisiera que fuera mi manager, yo quisiera. No sé, creo que hoy a mis 38 años sería para mí muy especial poder sentarme con ella a hablar, a decirle cómo es mi vida ahora, a decirle lo que pienso de la vida. Y eso es como una de las cosas que más apreciaría yo tener en mi vida en este momento. Una charla con ella. Si ella fuera tu manager ahorita, tú no serías Marbel de Colombia, ni Marbel del mundo, ni Marbel del universo, te hubiera puesto a tocar en la luna. Porque es en serio, es una mujer incansable, una mujer, ¿cómo se puede decir, cómo se puede definir? No sé, es que yo creo que, mira, después de la novela que he tenido, la oportunidad de encontrarme con muchas mujeres que me han dicho, yo soy como su mamá, yo me siento identificada como su mamá, o mi mamá es como su mamá, es simplemente encontrarnos con la mujer colombiana, es encontrarnos con la mujer que no pasó nunca por un colegio, pero que lo que se propuso lo consiguió. Y sus palabras fueron textuales. Tú vas a ser cantante y yo voy a ser de ti una cantante muy reconocida en este país. Aquí estoy. Gracias. Gracias. Gracias.